Buenas tardes. Es muy corto lo mío porque hemos venido a escuchar este panel de lujo que tenemos hoy, así que darles especialmente la bienvenida y agradecerles de acompañarnos en esta jornada que para nosotros es muy importante tenerlos acá. Simplemente decirles que creo que tienen un eje en común, los tres, que es la preocupación por la institucionalidad. Eulalia Petit, he visto tu trabajo en el blog de aquiescencia del doctor Carlos Espósito sobre los reales decretos para la designación de miembros de los tribunales europeos, lo cual demuestra tu preocupación. Andrés, en tu libro de El oficio más antiguo del mundo está claramente tu preocupación por el tema que lo destacás permanentemente. Y bueno, ni hablar del Pilo Bordón, que es un hombre de Estado y que a lo largo de los años en sus gestiones ha demostrado en la práctica su preocupación por la institucionalidad. Y nosotros aportamos humildemente nuestro granito de arena desde nuestra facultad y la Universidad de Mendoza, tratando de colaborar y de poner en valor la institucionalidad que estamos convencidos que es importante para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Así que muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y a los asistentes que están hoy con nosotros. Así que adelante, Gabriela, como siga ahora la presentación. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Le doy paso entonces al equipo para que haga la apertura o la presentación. Adelante. Buenas tardes. Yo voy a presentar a la profesora el Aula Petit de Gabriel. La realidad es que es muy difícil resumir el extenso currículum de grandes logros y méritos, pero voy a mencionar a mi criterio algunos y los más relevantes. La profesora Petit es titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla. Tiene dos extenos de investigación reconocidos por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Tiene cinco tramos de méritos reconocidos a nivel autonómico. Estudió en la Universidad de Sevilla y París II. Tiene un diploma del Centro de Investigación de la Academia de Derecho Internacional de la Haya. También posee un diploma cum laude de la Academia de Derecho Internacional de la Haya. Es doctora por la Universidad de Sevilla. Es docente en diversos cursos de grado y posgrado, como también en máster, en las materias de Derecho Internacional Público, Derecho de Unión Europea, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Relaciones Internacionales, Metodología Jurídica. También es docente de grado, posgrado y doctorado, incluso, en la Florida International University, University of Sarajevo, National University of Mongolia, Universidad Nacional de Cuyo. Y tiene diversas publicaciones. Las últimas en el año 2020, de la Corte Penal Internacional, 20 años después, Mujeres y Tribunales Internacionales, y muchas más que las vamos a dejar a disposición con su currículum mediadora virtual. Y, además, ha ejercido diversos cargos a nivel académico universitario. Desde septiembre de 2017, es secretaria de la Asociación Española de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Doctora, muchísimas gracias. La escuchamos. Muchísimas gracias a todos vosotros. En primer lugar, es un honor estar en la Universidad de Mendoza, puesto que, como antes comentábamos, conocía la Universidad Nacional de Cuyo, con la que he venido trabajando estos dos últimos años, en investigación, en docencia, en proyectos conjuntos. Y había visto por fuera el edificio de la Universidad de Mendoza paseando, pero no había tenido la grandísima oportunidad y el gran honor que me hacen hoy al poder participar en esta actividad. Y agradezco muchísimo y es muy significativo para mí, como docente ya de una edad, como se ve por el currículum. Algunos son pecados muchos de juventud y otros son acumulaciones de tiempo que dan las canas. El hecho de que el señor decano esté aquí, esté presentando y esté escuchando y participando en la sesión, creo que eso honra mucho y dice mucho de la calidad del equipo que tiene esta facultad y esta universidad. Lo primero es una disculpa, una disculpa porque probablemente de las tres personas que vamos a intervenir como ponentes principales, porque, bueno, luego intervendrá, yo espero que mucha más gente con preguntas o con observaciones o comentarios, soy probablemente la que tiene una menor preparación específica en relación con cuestiones de gestión municipal. Mi perfil es de internacionalista y de internacionalista jurista, aunque he explicado cursos de relaciones internacionales, no soy politóloga, no he estudiado ciencias políticas, los cursos que he dado son asignaturas que nosotros impartimos a estudiantes de comunicación, a estudiantes de periodismo y son poco más o menos que no confundan, bueno, pues, cosas muy evidentes del mundo en el que vivimos. No puedo decir que yo tenga realmente una formación en relaciones internacionales, desde luego no, desde el punto de vista teórico-metodológico, lo cual no lleva a que un buen internacionalista jurista tenga que conocer algo más que el derecho, sobre todo porque provengo de una escuela de formación en la que el peso de la historia, de la economía y de las variables sociológicas para interpretar la norma, la generación de la norma, la aplicación de la norma, tiene mucho peso. Entonces, quizás la mayor dificultad para mí va a ser en estos minutos que tengo por delante, exponer algunas ideas que tengan sentido, algunas ideas, además, que combinen algo técnico, pero sobre todo algo que pueda coadyuvar a un debate que me imagino que dejarán mejor planteado mis compañeros de mesa. Bien, si hablamos de globalización, derechos y gobiernos locales, para mí lo primero es hablar de globalización. Parece que hoy día con la pandemia el término de globalización está menos presente porque, sin duda alguna, a pesar de que la misma pandemia es una manifestación de la globalización, puesto que en pocos meses el fenómeno ha recorrido el planeta a lo ancho, a lo largo, norte, a sur, este y oeste, y todos nos vemos afectados y muy afectados en lo personal, en lo individual, en lo profesional, en lo gubernamental, en lo económico, a pesar de que es una manifestación de la globalización, ha borrado un poco de los debates políticos y técnicos el concepto de globalización o las discusiones de la globalización que se venían manteniendo en la última década o en las dos últimas décadas, probablemente desde el principio del siglo XXI. Quizás alguna de las claves explicativas a mi entender y por las cosas que he podido leer, por las reflexiones de una de las grandes profesoras que tenemos en España y que recientemente escribía una cosa muy cortita sobre globalización pre-COVID, post-COVID, que me ha resultado de mucha ayuda y de mucho interés, probablemente la cuestión está en que hemos asociado casi siempre la cuestión de la globalización a cuestiones de economía y mercado más que a otro tipo de fenómenos, por un lado, y por otro lado porque ciertamente la globalización ha provocado una renacionalización a nivel de discurso y de cooperación internacional. Las reacciones han sido reacciones nacionales, como cuando ocurren las grandes crisis, el instinto proteccionista del Estado es hacia adentro y no de colaborar con otros, hasta el punto de que la propia Organización Mundial de la Salud es rehén de una tensión entre Estados Unidos y China muy importante y quizás no ha sido el foro tan activo que debía haber sido para responder o para coadyuvar a las labores que se llevan a cabo en los Estados que parecemos estar dando todos palos de ciego, ¿no? Incluso en un ámbito tan integrado como puede ser el de la Unión Europea, yo creo que tampoco ha habido una respuesta integral e integrada como estamos habituados en otros fenómenos y que agrava, de hecho, cierta crisis visto desde mi perspectiva de ciudadana europea, de la Unión Europea, que ya veníamos manifestando con otros problemas que son también manifestaciones de una globalización y que afectan a los derechos y a los derechos de los particulares y, en concreto, es el fenómeno de la migración. Estos días en España estamos viviendo una situación muy dura por la llegada, por el número ingente de llegadas de migrantes a las costas de Canarias y la falta de recursos y de infraestructuras para atenderlos. Y yo, bueno, hoy mismo, mientras almorzaba, conversaba y estaba diciendo, bueno, en cinco años, en ocho años, tenemos condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, seguro por los desembarcos de estos tres últimos días. Seguro, por la falta de asistencia, por la falta de atención, por la falta de cumplimiento de los plazos legales en lo que es la atención y la creación de los expedientes individualizados, porque desde el punto de vista jurídico, y perdón por hacer un pequeño excurso técnico, la expulsión, si no tienen documentación en regla, en cualquier caso, está sujeta a un proceso legal que tiene unos plazos legales. Pero claro, no es lo mismo gestionar 10 expedientes que gestionar cada tres días de 600 a 2.000 expedientes. Evidentemente no hay infraestructura que lo soporte. Entonces, por un lado, la reflexión de globalización, globalización y pandemia. Pero por otro lado, una de las cosas fundamentales que se nos pedía era la reflexión sobre globalización, globalización, derechos y gobiernos locales. Y ahí, desde mi perspectiva de jurista, lo primero, lo primero que me gusta es afirmar que la administración local, los gobiernos locales, sean administración, sean competencias legislativas, porque por gobierno local, dependiendo del país, podemos entender, bueno, una estructura que tiene una dimensión más o menos amplia en lo que son sus competencias, sus funciones y si es solo poder ejecutivo, una rama ejecutiva, si se integra también algún tipo de cámara normativa o si integra algún tipo de poder fiscal, judicial, añadido. Entonces, con independencia de a qué estemos designando poder local, es poder del Estado. ¿Eso qué significa para mí? Que por activa y por pasiva, por acción y por inacción, por acción correcta y por acción incorrecta, por omisión correcta y por omisión incorrecta, va a ser capaz de generar responsabilidad del Estado cuando no cumple con las obligaciones que el Estado se ha impuesto. Y esas obligaciones derivan de la propia Constitución de los Estados y las cartas de derechos que cada Constitución, de la mayor parte de los Estados que el público que estamos hoy compartimos, España y Argentina desde luego, y de los compromisos internacionales que han asumido nuestros Estados y que son parte de nuestros ordenamientos constitucionales y de nuestros ordenamientos jurídicos internos. Y por tanto, es muy relevante para mí que a nivel de gestión local, sea política, sea administrativa, sea normativa, en el rango en el que el poder local intervenga, exista esa claridad conceptual de que lo que se hace y lo que no se hace, se hace y se deja de hacer por el propio Estado. No hace falta que la aplicación de una ley vulnere los derechos fundamentales para terminar ante el sistema interamericano de derechos humanos. Puede ser un problema de mala ejecución de los servicios municipales. A veces, simplemente los programas de formación y de atención a nivel local evitan, luego evitan la vulneración de los derechos de los ciudadanos. La cuestión está en que siempre lo que se evita no se ve, se ve cuando hay vulneración, no se ve todos los esfuerzos que evitan la vulneración. ¿A dónde voy? Por no extenderme en exceso. Yo creo que es muy importante, o mi aportación aquí sería que, y más en el contexto de Mendoza, lo poco que yo conozco de Mendoza, puesto que este es el ámbito en el que se me ha invitado, conociendo sus universidades y conociendo los equipos que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de protección de derechos fundamentales, desde el derecho constitucional, como Gabriela, desde el derecho internacional, como mis colegas también de la Nacional de Cuyo, sin duda tiene que haber una alianza estratégica entre el poder local y la universidad, en el ámbito de capacitación y sensibilización a dos niveles, de la población, por supuesto, para que la población conozca cuáles son sus derechos y cuáles son las vías correctas para reclamarlas. Todos tenemos derecho a manifestarnos, pero también es cierto que hasta la libertad de expresión y de manifestación y de reunión tiene sus límites aceptables en una sociedad democrática, porque hay derechos de otros e intereses públicos que proteger y que hacer que convivan con todas las libertades y derechos. Pero sobre todo para la capacitación del personal de todos los niveles, de todos los servicios, de la administración regional, que al fin y al cabo son el primer frente, como si estuviésemos en una partida de ajedrez, son los peones que están luchando y batiéndose el cobre en el contacto inmediato con el ciudadano. Son los que de verdad, de verdad, hacen que el ciudadano salga de una oficina diciendo mis derechos están protegidos, yo tengo derecho a esto y me lo están gestionando. Entonces, creo que esa alianza es muy importante y prueba, y con eso ya voy a concluir, de la importancia de esta alianza y pongo a vuestra disposición, os lo puedo enviar para que lo podáis subir al curso, los materiales, no lo he hecho por anticipado, pero lo puedo hacer mañana mismo porque aquí ya estamos de noche. Tengo mucha luz alrededor porque he encendido todas las luces del despacho, pero aquí ya es de noche. Es que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas viene trabajando desde hace una década, en la última década, sobre derechos humanos y administración local. Y hay una serie de documentos que yo creo que no estaría de más que estuviesen a disposición de los estudiantes de esta diplomatura, que tienen que ver, por un lado, el Consejo de Derechos Humanos tiene un comité asesor, muy interesante, con una composición técnica, no gubernamental. El Consejo de Derechos Humanos está formado por representantes de gobiernos. Entonces, a veces uno puede decir, bueno, lo que deciden o no deciden, bueno, al fin y al cabo ahí está lo que los políticos quieren que salga o no salga, lo que los gobiernos quieren que salga o no salga en el ámbito de los derechos humanos. Vale. Pero el Consejo Consultivo, el Grupo Consultivo del Consejo de Derechos Humanos son personalidades absolutamente independientes. Yo conozco, hay una persona ahora mismo, porque son puestos temporales, rotatorios, son sujetos a nombramiento. Yo conozco a la persona, a la especialista de nacionalidad española, que hay una, y no hay ninguna persona argentina, pero hay una colega peruana que conozco por cuestiones del azar desde hace más de 25 años y es una profesional de nivel fantástico. Ese Consejo, ese grupo consultivo del Consejo de Derechos Humanos fue el primero que se preocupó por el tema de los derechos humanos y la administración local en 2012 y elaboró un primer informe, que no tengo ningún problema en pasaros, y a partir de ese informe el Consejo de Derechos Humanos ha adoptado, no llega a media docena, pero cuatro o cinco resoluciones en relación con administración local y derechos humanos, poniendo de manifiesto tanto las, entre comillas, obligaciones como las reclamaciones que la propia administración local puede canalizar con respecto a la necesidad de tener los instrumentos, sean financieros, sean técnicos, sean de personal, para poder responder a esas obligaciones. Con lo cual, yo creo que es muy interesante ver estos documentos, están esas resoluciones, y luego el Consejo de Derechos Humanos solicitó un informe al alto comisionado de Derechos Humanos. Como probablemente les suene a muchos de ustedes, ahora mismo la alta comisionada, puesto que es una mujer, es Michelle Bachelet, pero el informe se ha elaborado justo, justo, justo antes de que Michelle Bachelet fuese designada para el cargo. En ese momento, el alto comisionado era un nacional jordano, al Hussein, y ese informe que es de 2018 y se presentó al Consejo de Derechos Humanos en 2019 y se discusió en septiembre de 2019, no hace ni un año, un año el actual casi vacío por culpa de la propia pandemia, con lo cual es un documento muy reciente y yo lo pongo a disposición, les enviaré los vínculos y los PDFs para que lo puedan colgar como ustedes prefieran, de estos documentos, para que vean realmente la trascendencia que tiene a nivel internacional, a nivel global, la gestión local y como la primera responsabilidad, porque es el punto de contacto más cercano del ciudadano y porque no todas las competencias, ni legislativas, ni administrativas, las tiene el Estado central, sino que muchas de ellas son parte de la gestión cercana y cotidiana de los municipios y de las regiones. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con la exposición de Andrés Malamud. Andrés es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su doctorado en el Instituto Universitario Europeo Florencia Italia, ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck de Alemania, y bueno, disculpe la pronunciación, Andrés, seguramente usted la podrá decir mejor, y en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Sus intereses de investigación abarcan las instituciones democráticas, la política exterior y los procesos de investigación regional. Sus áreas de especialización geográfica académica son Europa, América Latina, sus trabajos también han sido publicados en libros y revistas académicas de más de 20 países. Andrés Malamud ha realizado tareas de consultoría para el Diálogo Interamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. Ha integrado el Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y es secretario general de la Asociación Portuguesa de Ciencia Política. Sus columnas de opinión aparecen regularmente en el diario Clarín, La Nación y El País de España. Bueno, lo dejo con su exposición, Andrés. Muchísimas gracias, Pablo. No, no pronuncio mejor nada de lo que vos dijiste, así que voy a limitarme al castellano. Muchísimas gracias a todos por la invitación, María Gabriela. Yo creo que sé menos de gobiernos locales que Eulalia, bastante menos. Pero estoy particularmente interesado en los gobiernos subnacionales, que tienen sobre todo dos categorías, provincias o comunidades autónomas, diría en España, y por supuesto municipios. Voy a hacer una presentación donde busco identificar el papel que cumplen los gobiernos subnacionales en la gobernancia argentina. Voy a utilizar algunos conceptos generales, pero me voy a enfocar sobre todo en nuestro caso. Y voy a mencionar a los municipios en una parte para entender bien de qué hablamos cuando comparamos entre provincias y cuando comparamos niveles municipales. Tengo acá una presentación que les voy a compartir, espero que se vea. Y es breve. Son unas diez filminas que espero que no se desactualicen tan rápido como las del presidente. Y voy a empezar por algo que nos importa particularmente. La estabilidad política nacional, voy a sugerir, es un producto de la distribución territorial del poder en Argentina. A nosotros nos puede parecer que no hay estabilidad política nacional, pero hay mucha más de la que pensamos. A veces lo que vemos es la espuma. La espuma de la inestabilidad política argentina es lo que pasa en el conurbano. Los presidentes que caen, caen porque hay procesos de inestabilidad política que tienen base territorial alrededor de la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país pasa otra cosa. Y ahora voy a sugerir cuál es la imagen que nos ayude a entender mejor por qué la política argentina es más estable de lo que pensamos. Pero empezamos una comparación con Brasil. Desde 1986 son 35 años de democracia en Brasil. La línea naranja ilustra la fragmentación del sistema de partidos presidenciales. ¿Cuántos partidos pueden ganar elecciones presidenciales? Y ahí vemos que durante la mayor parte de la democracia brasileña había dos, y solo dos. El PT de Lula y el PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Eso se acaba de romper. Durante mucho tiempo fue así. Y se rompió por la línea azul. La línea azul expresa la fragmentación del sistema de partidos en el Congreso. Y lo que nosotros vemos es que mientras veíamos estabilidad a nivel nacional, había mucha inestabilidad abajo en Brasil. Al revés que en Argentina. Tanto se fragmentó el sistema de partidos que una ecuación que usamos los politólogos, número efectivo de partidos, superó los 16. ¿Qué es número efectivo? Es la cantidad de partidos ponderada por sus bancas. Un partido que tiene el 50% de las bancas no es lo mismo que un partido que tiene una banca. El que tiene el 50% lo valoramos más. Es una fórmula matemática. Simplemente se rompió el sistema de partidos de Brasil. El último gabinete de Dilma Rousseff, antes de ser destituida, tenía 38 ministros de 10 partidos diferentes. La cantidad de diputados que tenía el PT, después de tener 13 años de gobierno, era el 16% en la Cámara de Diputados. 16% del partido que se cansaba de ganar elecciones presidenciales. ¿Cómo es en Argentina? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué grado de fragmentación tendremos? Miren. ¿Se acuerdan el número efectivo de partidos? Argentina, durante buena parte del inicio de la transición democrática, tenía entre 2 y 4, 6. ¿Por qué oscila? Porque tenemos elecciones intermedias de voto legislativo. Cuando hay voto ejecutivo, la gente apela al voto útil y minimiza la cantidad de partidos representados, incluso en el Congreso. Pero en 2001, rompimos el juguete. Pero lo fuimos reacomodando. En parte porque hay identidades sociales fuertes en Argentina, y en parte porque las instituciones políticas en Argentina son restrictivas, por oposición a permisivas, en el caso de Brasil. En el caso de Brasil, permiten fácilmente la ampliación y la fragmentación, porque los partidos no tienen cohesión y no tienen disciplina. En Argentina, los partidos son los gatekeepers, los patovicas que están en la puerta del boliche. Y lo que nosotros sabemos es que los partidos bailan bastante mal, pero ellos son los que deciden quién entra al boliche. Por lo tanto, si uno quiere hacer carrera política, tiene que entrar, no importa si es corredor de lancha, corredor de Fórmula 1 o cantante de Tucumán. Tiene que entrar en un partido político. Pasa lo mismo en todos. El peronismo es más exitoso en el reclutamiento e inserción. Quizás otros partidos estén en el camino también. El profe muy exitoso en captar referís, tenistas, golfistas y futbolistas. Y quizás el radicalismo esté a punto de captar un gran neurocirujano, un gran neurólogo. Ahora, fíjense que estamos llegando prácticamente al punto de partida. Y esto es 2015. Hubo dos elecciones más después. Y en la última, el partido que ganó sacó el 48% y el que salió segundo sacó el 40%. Entre los dos sumaron el 88%. Súper reducido el sistema de partidos. Finalmente, Argentina tiende al bipartidismo. Por una serie de razones. Distrito de pequeña magnitud, donde se eligen pocos diputados. Sobre representación de pequeños distritos y subrepresentación de grandes distritos. Ya les voy a contar de la provincia de Buenos Aires. Un ejecutivismo importante, sobre todo a nivel de la mentalidad, de la cultura política. Las personas quieren elegir gobernador, quieren elegir presidente, quieren elegir intendente. Y esos arrastran concejales, legisladores provinciales y legisladores nacionales. De hecho, en Argentina reconstruimos el sistema de partidos y estamos de vuelta en el bipartidismo. Y lo que yo voy a sugerir es que esa ancla es territorial. No se ve a nivel nacional. ¿Qué es esto? Son las elecciones presidenciales argentinas desde el 83. Olviden la línea de arriba. Vamos a ver que es la suma de los dos partidos más votados. Miremos simplemente. 52% Raúl Alfonsín. Angelos. Angelos perdió las elecciones con una buena elección. Masachesi. Sale tercero. ¿Se acuerdan que hubo alguien que lo superó? Vuelve de la Rúa con la Alianza. Después se cae con Leopoldo Moró. Vuelve a subir acá, ligeramente, con Lavagna y Gerardo Morales. Después Ricardo Fonsín y finalmente la Alianza con Macri. Fíjense el peronismo, qué nivel de estabilidad. Pierde con Luder, pero con el 40%. Gana Menem, con cerca del 50%. Realige. Y acá está Pilo. Superando al radicalismo. Después el peronismo vuelve a perder. Pierde Dualde contra la Rúa. Acá sumé a los tres candidatos peronistas. Los tres. 60%. Porque se presentan como si fueran por diferentes partidos, todos con el mismo nombre. Pero en el fondo después convergen. Convergieron en el Congreso y convergieron en las provincias. ¿Qué significa esto? La segunda fuerza en Argentina es inestable. Antes era el radicalismo. Ahora el radicalismo suele acompañar, pero puede estar o puede no estar. La primera fuerza es el peronismo, de manera estable. Cuando gana llega al 54%. Si tiene suerte, cuando pierde difícilmente baja el 38%. O mejor dicho, no baja el 38%. Esto le da estabilidad. Pero ¿en dónde reside la estabilidad del peronismo en la Argentina? ¿Y a qué se debe la volatilidad del no peronismo? Al arraigo territorial. Esta es la distribución de las bancas en el Senado Nacional. Ustedes saben que la Cámara de Diputados representa al pueblo. El Senado representa a las provincias. Y lo que tenemos, bueno, hasta el 94%, las legislaturas elegían indirectamente dos senadores por provincia. Desde entonces, las provincias eligen directamente, por voto popular, tres senadores. Y acá tenemos los porcentajes. Los únicos dos periodos senatoriales en que el peronismo no tuvo mayoría absoluta, tuvo la primera minoría. Durante los seis años del gobierno de Alfonsín. Casi 50%. Desde entonces nunca bajó el 50%. Por supuesto que hay divisiones, hay dobleces. A veces el peronismo tiene dos, tres bloques. Estas cosas pasan. También pasan en la oposición. Pero fíjense cuánta estabilidad. Acá sí no vemos volatilidad. El segundo bloque tiene siempre más o menos entre el 20 y el 30% de las bancas. Y esto se debe a que hay mucha estabilidad en la política provincial. Este gráfico para mí es el que pinta de cuerpo entero la política argentina. Así a simple vista puede parecer confuso. Tengan en cuenta lo siguiente. Tenemos 10 columnas que representan las 10 elecciones gubernatoriales que hubo desde el 83. Exactamente 10. Y tenemos 24 líneas que representan a las 24 provincias organizadas por demografía. Buenos Aires, la más poblada arriba. Tierra del Fuego, la menos poblada abajo. Mendoza, la quinta provincia argentina por población. Acá está. Los colores son los partidos. Ahora, ¿qué es lo que uno ve? Ve obstrucciones, interrupciones horizontales. Entre las provincias. Hay provincias que son muy de un color, provincias que son muy de otro color. Casi no vemos bloques verticales. ¿Qué sería un bloque vertical? Una renovación muy grande, una alternancia feroz en un determinado año. Que en un cierto año, cualquiera, 87, 91, 95, después de una hiperinflación, después del colapso del 2001, muchas provincias cambian de partido. Sería lo esperable, ¿verdad? Si es tan inestable la política argentina, tendríamos que ver un bloque de repente donde se pinta todo de otro color. ¿Pasa esto? Miren. En el 87 cambia una, dos, tres, cuatro, cinco provincias. En el 87, cuando Alfonsín recibe una paliza, ganando en UCR, únicamente Córdoba y Río Negro. Solo cinco provincias cambiaron. En el 91, ¿dónde están los cambios? Acá hay uno, el partido Acción Chaqueña. Acá San Juan, que gana el peronismo, después de haber sido gobernado por el partido bloquista. Muy poquito. Y así todo. Les doy el promedio. De las 24 provincias, ¿cuál es el promedio de alternancia en una elección cualquiera? Cuatro. Veinte provincias reeligen al partido de gobierno. Cuatro cambian. ¿Cuáles son los picos, la máxima dispersión? En 2011, cuando reelige Cristina, solo dos provincias cambian de gobierno. En 1999, cuando de la Rúa le gana al sucesor de Menem, seis provincias cambian de gobierno. Solo 18, 18 se mantienen. Está claro, cuatro de promedio, entre dos y seis es el máximo. Hay tremenda estabilidad en la política argentina. Claro que hay excepciones. Una, sin impacto nacional. Tierra del Fuego. La provincia más joven, con un sistema de partido fluido. Y otra, la capital, donde pasan cosas. Pasan cosas como, por ejemplo, entre la Alianza y el Frepaso, el candidato fue el mismo. Aníbal Ibarra. Hay tres o cuatro casos en la historia en que el gobernador es reelecto por otro partido. Y acá es difícil definir si eso es cambio o continuidad. En las referencias eso está explicado. Pero en todo caso, nunca aumente de seis. Cuatro es el promedio. Hiperestabilidad. ¿Dónde está la inestabilidad de la política argentina? En las calles de la capital y del conurbano. Que no tienen capacidad de elegir gobernadores, de garantizar la continuidad o de proveer a la alternancia. Tienen capacidad de echar gobiernos. No de poner gobiernos. La inestabilidad política argentina es destructiva. La estabilidad política argentina garantiza esta inercia que puede generar insatisfacción. En el centro. Porque que se sepa, en las provincias están bastante satisfechos. Sea aquellas seis provincias que nunca cambiaron de gobierno desde 1983. Cinco peronistas y una neuquina. Sea aquellas que cambian todo el tiempo. Siendo Mendoza la mejor expresión de la alternancia democrática en Argentina. Y siendo Mendoza con Santa Fe, las únicas dos provincias argentinas que no tienen reelección consecutiva. Pero acá está la trampa. Hasta ahora estábamos analizando las provincias como si fueran todas iguales. Son una abstracción. En la práctica hay una que es demasiado grande. Acá estamos viendo el número de electores. Podríamos ver el número de habitantes. Es la misma desproporción. La provincia más grande del país es Buenos Aires. La segunda es Córdoba. Si la provincia más grande del país la dividiéramos en cuatro pedazos iguales. Cuatro provincias idénticas. Córdoba sería la quinta. Porque Buenos Aires es más de cuatro veces más grande que Córdoba. Y está creciendo de tal manera que pronto será cinco veces más grande que Córdoba. Esta desproporción es monstruosa y tiene consecuencias. Les muestro primero qué significa monstruosa para que no piensen que es subjetivo. Que a mí me parece mal y entonces le pongo un calificativo horrorizante. Este es el nivel de hipertrofia federal que existe en todo el mundo. Yo seleccioné las principales federaciones del mundo. En el mundo hay 193 países, miembros de la ONU, de los cuales menos de dos docenas, veinte y poco, son federales. De un sistema de distribución del poder vertical. Con gran autonomía de las unidades subnacionales. Acá están los principales. Y lo que seleccioné es el porcentaje de población que hay en la provincia más grande, la cantidad de provincias y el índice. ¿Por qué? Porque tener 58% de una provincia, Flandes en Bélgica, parece tremendamente desproporcionado. Pero son tres provincias nada más. Desde el índice de 1,75 es normal. Siempre va a haber una provincia más grande que otras. California tiene el 12% de la población de Estados Unidos. California es la sexta economía del mundo, si fuera un país. San Pablo tiene el 22% de Brasil. California es un poquito más grande que Texas. Y que Nueva York y Florida, que vienen después. San Pablo es gigantesco, es Argentina, tiene más de 40 millones de habitantes. Es dos veces más grande que Minas Gerais. Acuérdense, Buenos Aires es cuatro veces más grande que Córdoba. Y Buenos Aires tiene el 38% en 24. Casi 40% de la población. El índice da provincia más hipertrofiada del mundo. No tiene parangón. Esta desproporción, esta es la clasificación, esta es la descripción de la monstruosidad. Vamos a una descripción más. Y aquí sí, a nivel de los municipios, les anticipo que la tabla de la derecha tiene algunos años. Hay que actualizarla. La provincia de Buenos Aires ya tiene 135, no hay 134 municipios. Esta es la distribución de los municipios o departamentos en Argentina. Uno puede ver esto y pensar que es población. Ustedes mendocinos saben que no. Con 18 departamentos grandes, tienen una distribución política mucho más económica. Es buena parte de las provincias de Argentina. Sobre todo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y Buenos Aires. Son las únicas que tienen más de 100 unidades locales. 400 en algunos casos. Pero miren ahora la proporción en función de la población. C1 significa municipios o departamentos con más de 200.000 habitantes. En todo el país hay unos 32, de los cuales 22 son bonaerenses. La mayor parte de las provincias no tiene. Algunas provincias tienen uno. Santa Fe tiene dos. C2 es entre 50.000 y 200.000 habitantes. Acá en Buenos Aires está un poco más proporcionada. Pero las megalópolis, que no son megalópolis, porque son manchas urbanas. No se puede decir que la Matanza es una ciudad. La Matanza no es una ciudad. Es un municipio con muchas ciudades, con 2 millones de habitantes. Esta es la desproporción interna que tienen estas provincias. Y en Buenos Aires, fíjense que la Mancha es una manchita, porque están todos acá. Un tercio de la población nacional vive en 0,5% del territorio nacional. 33% de los argentinos, 0,5% del espacio. Consecuencias. Este es el gabinete nacional inicial de Alberto Fernández. Les puedo mostrar lo mismo con Macri, con Cristina y con las anteriores. Acá están contabilizadas 29 personas. Presidente, vicepresidenta, 21 ministros, 5 secretarios de Estado, lo más importante. Los colores rojos significa que son ministros que provienen de 22 provincias del interior. Los colores azules, o lila, ministros que provienen de las dos Buenos Aires. De 29, 26 ministros eran de las dos Buenos Aires. Los ministros ambianos del área municipal, del área metropolitana de Buenos Aires. Y tres de las provincias. Agustín Rossi, Mario Eugenia Bielsa, Luis Basterra. Y a Mario Eugenia le echaron. Poniendo a Ferraresi, un intendente del Conurbano. Quiere decir, 27 de 29 son de las Buenos Aires. Y dos del interior. Las dos Buenos Aires tienen menos de la mitad de la población argentina. 40 y menos de 10. Menos de la mitad. Tienen 27 de 29 miembros del Ejecutivo Nacional. ¿Dónde están los provincianos protestando? ¿Dónde están? No están. Están gobernando sus provincias. No se están coordinando. No se están movilizando. No se están revelando. Quizás ni siquiera tengan este diagnóstico. El poder local argentino es muy eficiente para garantizar la estabilidad. Y entregársela a los porteños. Este es uno de los proyectos. No es un proyecto. Es un mapa. Está lleno. Van a encontrar montones. De división de la provincia de Buenos Aires. Para tornarla más cercana. Más transparente. Y menos nociva. La provincia es tóxica. Para el país. Y para sí misma. Porque díganme. ¿Qué gobernador bonaerense está orgulloso de su legado? ¿A quién se lo recuerda con una estatua de alguna plaza pública? Por lo bien que hizo. Y esto no es de ahora. En 1880 se descabeza la provincia de Buenos Aires. Porque ya era un problema. La cuestión del puerto. Tiene el inicio de la nacionalidad. Y desde el siglo pasado. Tenemos gente que lo sabe. Por eso el diario tradicional de Bahía Blanca. Se llamaba La Nueva Provincia. Porque querían autonomizarse. Y el diario Mar del Plata. Uno de ellos se llama La Capital. No estoy descubriendo nada. Lo estoy pintando en el mapa. El problema es los gobiernos locales en Argentina. Es que pueden ser beneficiosos para sus gobernados a nivel local. Pero no producen un país que sea beneficioso grande, amplio y global en el largo plazo. Porque el resultado es que estamos gobernados por el trigo pandémico. Los tres porteños del obelisco, queriéndolos, gustando de ellos, apreciando su honestidad. Son personas que piensan, sienten, viven y gobiernan en función de cómo están formados, de cómo están modelados. De cómo ven el mundo. Y ven al mundo desde el obelisco. El problema de los gobiernos locales en Argentina es que no llegan, no cruzan la General Paz. Alguna vez era hora de que vuelvan los caballos de los caudillos a atarse en la Plaza de Mayo. No para dominar a la ciudad de Buenos Aires, sino para volver al equilibrio que alguna vez hubo y se perdió hace más de un siglo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos Andrés. Excelente el panorama que nos has mostrado. Bueno, les parece que voy a seguir con la presentación de José Octavio Bordón. Como mendocino me atrevo a decirle pilo porque es algo nuestro. Es como el Malbec. Pilo es nuestro, es de Mendoza. José Octavio Bordón es actualmente el vicepresidente del CARI, que es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Es presidente del Consejo Global de la CIPEC, Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Desde 1990 es miembro del Diálogo Interamericano, donde participan unos 100 ciudadanos del continente, entre ellos expresidentes de la región, como Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos, Juan Manuel Santos y otros. Ha sido profesor titular de Sociología Política en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Fundador y director del Centro de Asuntos Globales de la misma universidad. Ha dictado conferencias y cursos en diferentes universidades de Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Fue profesor invitado en Jordantown. Diputado nacional, senador nacional, gobernador por Mendoza. Ministro de Cultura, Educación, Ciencia y Técnica por la Provincia de Buenos Aires. También fundó el partido País, donde fue candidato a presidente en el año 1995, candidato a presidente de la nación. Embajador de Argentina ante los gobiernos de Estados Unidos y Chile. Y ha desarrollado diversas misiones, programas y funciones para la OEA, el BID, el Banco Mundial. Ha publicado libros en Argentina y en el extranjero y decenas de artículos en revistas especializadas. Fue director de las publicaciones especializadas, ideas y perspectivas internacionales y cuadernos del Mercosur. Bueno, Pilo, lo dejo con su exposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias por la invitación que nos han hecho, en particular por todo su esfuerzo a Gabriela Ábalos. la presencia de, también mi estimado amigo, el decano Diego Carbonell. Y la verdad, ser el tercero que habla, no es difícil porque hayan dicho muchas de las cosas que uno pensaba decir, sino que es difícil, porque mientras escuchaba, me planteaba cómo cambiar algunas cosas que dije. Porque Eulalia Petit, Gabriel, además de traernos la alegría y la belleza del amor por la vida que tiene España en general, pero Sevilla en particular, nos ha dejado, y muy importante para una facultad también de Derecho, de Ciencias Políticas y Sociales, toda su reflexión desde los andamiajes jurídicos y del funcionamiento de los derechos, y en particular de Europa, que más allá de las dificultades y en el medio del Brexit, ha demostrado que en un momento de mucho riesgo y de excesos de autonomismos nacionales y de aislamientos del multilateralismo, lograron, frente a la pandemia, encontrar puntos en común y políticas en común. Como lo habían hecho ya en una serie de temas económicos, que hoy están discutiendo, obviamente, por los temas de su moneda y de las competitividades, pero se sigue manteniendo. Y yo menciono algo que no iba a mencionar, pero que lo tengo acá, que lo había escrito hace unos días, creo que fue el martes, un hecho muy interesante, que habrá que seguir los especialistas de los sistemas políticos y la integración, mirando hacia el futuro. Porque se dio, y posiblemente Eulalia pueda plantear algunas reflexiones, porque se dio en el escrituino que la Unión Europea comenzó el martes, en la primera revisión que hace la misma, en toda su historia, país por país, sobre la calidad democrática, la pluralidad política, la independencia judicial, el respeto a las minorías y la libertad de prensa. Es un ejercicio, interpreto yo, quizás Eulalia me corrige después, de fiscalización sin precedentes en la historia de la Unión Europea y que aspiran, según la interpretación mía, que espero que ella confirme o corrija, a convertirlo en un marco de vigilancia similar al llamado semestre europeo, que obliga a los Estados a rendir cuentas cada año sobre sus planes presupuestarios y permite a la Unión prevenir o corregir desvíos que pongan en peligro la estabilidad financiera del conjunto. O sea, en un momento de globalización, yo creo que sus reflexiones académicas y de experiencias cercanas a cómo funciona la Unión Europea y sus instituciones fue de una gran riqueza. Para algo, y lo segundo que quiero referir de Andrés, que estoy más acostumbrado, así que para mí ha sido un gran descubrimiento, Eulalia, así que le agradezco a la Facultad y a la Universidad de Mendoza, donde fui muy brevemente y muy joven docente adjunto en la Cátera de Urbanismo, que yo trabajaba como sociólogo en esos temas. No me animo a parar en el currículo porque no sé si finalmente me nombraron y creo que no me pagaron, no, sí creo que me pagaron. Con el profesor Abramo, que era el titular de la cátera en aquel momento, Antonio Abramo, una gran pionera de esta universidad en los temas del derecho en la provincia, nuestra primera y por muchos años única facultad de derecho en la provincia, pero al mismo tiempo una gran escuela de arquitectura que todavía se mantiene y con grandes maestros, no solamente de influencia en la arquitectura mendocina, sino en la arquitectura argentina e internacional. Muchos de hechos están trabajando fuera del país. Pero lo que hizo Andrés Malamud, y estoy más acostumbrado porque cada tanto compartimos en el país o en el extranjero algunos de estos Zooms, que se han vuelto muy activos en estos ocho meses, de aislamiento para muchos, parte de mi familia para mí, nunca he estado más conectado que en estos ocho meses que no salgo de mi departamento, que quedé de varado en Buenos Aires. Demuestra, y esto ojalá que también haya alumnos de las ciencias políticas y no solamente del derecho, que la capacidad de tomar datos fuertes, estadísticos, si os quieren, podría ser acusado, aunque no es el caso de él, de un positivismo metodológico aislado de la reflexión teórica, pero con análisis multivariable y que va con hipótesis, a buscar que sean corroboradas o falsadas, la primera fundamental para confirmar convicciones y la segunda, la que revoluciona el conocimiento, porque un ganso negro más, un ganso blanco más que uno encuentra, no cambia la historia, la ratifica, la corrobora, pero uno negro que encuentra, por eso lo de Cisne Negro, realmente hace un cambio cualitativo en el conocimiento. Es lo que ha hecho hoy, porque junto con estos datos y estos cuadros, que la verdad que a mí me fueron muy útiles, miren que llevo años trabajando en la política, en el federalismo y en los temas de la participación, nos trae una reflexión desde la información y los datos, y esto sirve mucho, y termino con esto para no extenderme los minutos que tengo, pero sé que es una preocupación no solamente hoy de los argentinos, sino de muchos vecinos y en el mundo, sobre cómo hacer para que se reconstruya la relación y la confianza con el compromiso de corto plazo y con la visión de largo plazo en la administración democrática de los estados democráticos, y por supuesto aún de otros estados, también es muy importante, porque la verdad que cuando uno discute sobre datos, en lugar de analizar situaciones e hipótesis diversas sobre datos unívocos, uno no puede tener ni cálculo democrático, ni cálculo social, ni cálculo económico de la actividad privada. Cuando uno discute sobre los números, porque no se pone de acuerdo, porque no son confiables las estadísticas, o porque no los usa como un análisis multivariable, que es el rol de la reflexión del pensamiento de las ciencias sociales y de cualquier ciencia y de cualquier arte, realmente perdemos la capacidad de encontrar consensos que hoy es fundamental. O sea que casi, como me enseñó un maestro periodista que disentíamos en todos los temas de ideas políticas, que era Mariano Blandona, que me dijo, en el mundo moderno hay que empezar y terminar, el inicio y la conclusión tienen que tratar el mismo tema. Voy entonces a lo que iba a exponer, y me quedó menos tiempo para eso, y que tiene que ver con los tres títulos, globalización, derecho y gobiernos locales. Primero, ciertamente vivimos en un mundo de globalización, y frente a esto no se puede tener ni el optimismo ingenuo, decir que si es nuevo, es bueno y automáticamente va a traer ventajas, ni tampoco el pesimismo trágico, que como es globalizar y es nuevo, seguramente solo nos traerá nuevas desgracias, sino una capacidad de tener un realismo basado en el conocimiento y en descubrir las oportunidades, los desafíos y los riesgos que supone esta era. Segunda reflexión alrededor de la globalización no es la primera, imagínense lo que fue cuando muchos años antes de que Cristóbal Colón llegara a las costas de América, y después también se hiciera presente el resto de Iberoamérica. Lo que fue el encuentro del Oriente con el Occidente, desde los que transitaban sin muchos conocimientos y transmisión de la información, hasta los que lo hicieron, no sé, podemos remontarnos a Alejandro o a tiempos más cercanos con Marco Polo, a quien ustedes quieran, pero incluso el encuentro entre el África y la península ibérica a través del océano Atlántico, de su vertiente oriental. Y por supuesto el gran impacto del encuentro de las grandes civilizaciones europeas, que de alguna manera ya contenían la experiencia y el conocimiento de las grandes civilizaciones. Pero en medio de una clase y ahora te... De Medio Oriente, ¿se escucha? Porque me entró alguien, no sé. Sí, perfecto, ya está silenciado. Y de Oriente, básicamente de China, con las civilizaciones y las culturas de la América, las más impactantes, las más desplegadas y desarrolladas civilizatoriamente, como podía ser en la región de Mesoamérica o en la región andina, por mencionar solamente dos, las aztecas, los mayas, o tres, y la incaica, pero muchísimas otras. O sea, no es la primera. ¿Cuál es la diferencia? Que esta se está dando en la era que algunos han definido como la era de la informática, o la era del conocimiento, o la era digital. Y yo creo que es una interrelación entre ellas, junto con los cambios en ciertos aspectos, que dio cambios tremendos en el campo de la química, de la biología, de la medicina, del conocimiento, de la automatización, y sobre todo de la velocidad. Porque los cambios siempre fueron importantes en el campo del conocimiento, pero nunca fueron a la velocidad. Y el conocimiento lo que ocurría es, ya hacía siglos que teníamos conocimiento, pero la inmediatez. Hoy cuando vemos un accidente, lo conocemos casi en el momento. Entonces, el drama que ha ocurrido en Medio Oriente, cuando se cae un avión, o hay un atentado, o lo que ocurre acá, con un conflicto nuestro, que se traslada al resto del mundo, ya no lo vemos como algo que llegó tiempo después, y lejano, sino como inmediato. Entonces yo creo que esto está cambiando totalmente las formas de la producción, las formas de la interacción, las formas de vida, las formas del accionar político, y las formas de acción de la República. Y por lo tanto, estamos viviendo, antes de la pandemia, que es el último detalle, estamos viviendo un momento de fuerte incertidumbre. La incertidumbre no es necesariamente el prolegómeno del abismo, de la catástrofe final de la humanidad. Pero es un momento en que nos cuesta saber dónde estamos. Sobre fines del siglo más corto de la historia, que fue el XX, porque ya al final vivimos en las tinieblas, de darnos cuenta que se terminaba un mundo, pero todavía estábamos en tinieblas sobre el que iba a venir. Pero ahora sí ya está en pleno conocimiento el tema que hoy estamos bastante convencidos convencidos de que estamos ya no ante la Cuarta Revolución Industrial, debate que tiro, sino ante una nueva era postindustrial. Pero al mismo tiempo, las incertidumbres es que no tenemos claro cómo afrontar los desafíos y las dificultades y aprovechar las ventajas plenamente. ¿Por qué? Primero porque esta nueva sociedad ha permitido grandes avances, grandes esperanzas, pero al mismo tiempo tremendas incertidumbres. Porque en los últimos años, después de esa primera década del siglo XX, que parecía muy optimista, especialmente para nuestra región y también lo fue para nuestro país, le ha seguido tanto dentro de los países más desarrollados como en los países menos desarrollados el crecimiento de la inequidad dentro de ellos y de la inequidad entre actividades, entre regiones y entre países, lo cual en una sociedad global es mucho más compleja, desafiante y peligrosa. En segundo lugar, porque esta nueva forma de conocer, de vivir y de producir también ha generado cambios en los equilibrios mundiales. aquellos que imaginaban, yo escribí en mi tiempo de Georgetown University y de ser fellow del Woodrow Wilson Center, ambos en Washington D.C., o sea, en la capital de Estados Unidos, en el año 92, justo después de terminar mi gobernación y antes de presentarme como candidato a senador, me di un año, que además lo cumplí con un mes de la invitación del gobierno de China, que concurrí con mi mujer, también académica, como ustedes saben, a recorrer durante un mes distintos lugares de China y conocer lo que estaba comenzando, que ha explotado en el siglo XX, que es el regreso de China y de Asia al mundo global, que apareció por casi milenios, dominado totalmente por nuestra realidad y cultura occidental. Y en los últimos años, aquel sueño de que la caída del Muro de Berlín era el fin de la historia, escribí un trabajo que se llamaba El Muro de Berlín cayó a ambos lados, entonces había caído el realismo del comunismo, que terminó siendo tan poco dialéctico con los cambios, justamente viniendo del materialismo dialéctico, que no pudo afrontar los cambios impresionantes que había. Y Occidente sí fue capaz de desmentir a Marx en el libro El Capital, porque fue capaz de encontrar respuestas más dinámicas y más flexibles a lo que podía haber sido una acumulación irracional del capital. Sin embargo, este tema hoy aparece de nuevo en lo que pueden ser los riesgos de los sectores más concentrados, el conocimiento y la información, tanto en sectores como en países y en poblaciones, con una fuerte cantidad de personas que podrían quedar como un ejército de reserva. El mismo riesgo cuando la revolución industrial, sobre todo a fines del siglo XVIII y principios del siglo XX, que encontró una respuesta. Hoy el debate es cómo se encuentra la respuesta. Y a esto se le suma entonces esta incertidumbre que la tensión, que yo creo que no va a ir la pérdida de Estados Unidos como potencia hegemónica, que hoy sigue siendo una gran potencia, no creo en la decadencia estadounidense ni europea en el corto plazo, pero sí la emergencia como la otra gran potencia de China. Pero en un mundo que no hay que referirlo y generar la imagen de guerra fría como fue el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Era otro Estados Unidos y otra Unión Soviética. En las preguntas, si quieren les explico bien por qué China no es la Unión Soviética. Y por qué además esa bipolaridad no va a ser tan poderosa. Porque siendo la principal que va a impactar en todos, Europa va a seguir siendo muy importante, Rusia no es la Unión Soviética, va a seguir siendo importante, India la va a ser y Japón la va a ser y otra serie de regiones en el mundo lo van a seguir haciendo. Termino. El COVID no viene a traernos todos los problemas, como bien se dijo, sino que fue lo que nos faltaba para la tormenta perfecta de la incertidumbre. Fue lo que nos faltaba. Al COVID lo podemos hacer el culpable de todo lo que nos venía pasando, lo cual sería un grave error. Pero es cierto que han aparecido nuevos desafíos y que se han agravado preexistentes. Por lo tanto, mi esperanza, que aquí la palabra esperanza no es una palabra que yo utilizo en abstracto, sino como la actividad que pueda convertir nuestras aspiraciones en realidad, es que funcione el COVID-19 como un espejo de los desafíos de las nuevas tecnologías, con sus oportunidades y riesgos, de los desafíos de la destrucción del medio ambiente, que parecía un elemento exclusivo de algunos pocos militantes pesimistas, y hoy está claro lo que está ocurriendo, y por supuesto, de los nuevos desafíos, que no es nuevo, esto no es un cisne negro la pandemia. Fíjense que ya un autor que yo leo mucho desde los años 90, que es el profesor Jael Diamond, que escribió, publicó un trabajo muy importante hace años, de alguna manera previendo con su análisis antropológico, filosófico y biológico, los riesgos que podía haber. Pero también lo viene anunciando alguien más conocido hoy, que es Harari, pero también gente como Bill Gates, anunciando hace años que el nuevo desafío de hacer las nuevas enfermedades y las pandemias globales, y que había que invertir más en prevención e investigación. O sea que nos sorprendió esto, en el momento de mayor globalización, con la mayor debilidad de la organización del sistema multilateral, cuando necesitamos más de ellos. Termino con dos frases, una sobre el Estado de Derecho, una facultad. Yo pensando en la democracia, en una región que tuvimos el otro día, lo definiría como de la gobernanza que permite a los ciudadanos ejercer sus derechos, asumir sus responsabilidades, y garantizar que tanto las autoridades como los ciudadanos cumplan con la ley y garanticen la convivencia. Y esto es un gran riesgo que estamos sufriendo desde hace años y hoy por la desconfianza en la democracia, que debe ser plena, como decía hace años ya el profesor Marcio. Debe ser democracia de origen, o sea que realmente haya democracia para poder participar, para ser elegidos y elegir, que tocaba también recién Malamut. Segundo, democracia de desempeño. Esto es respetar las reglas de juego con las que hemos sido elegidos, con el marco constitucional de costumbres y de leyes de nuestras respectivas sociedades. Y tercero, de objetivos. Entonces, no se agota con este funcionamiento que es condición necesaria, sino en la medida en que podemos expandir derechos cívicos, derechos civiles, derechos humanos, oportunidades de democracia, de empleo y de vida democrática. Y decía hace unos días que lo invité en un programa que estoy participando como responsable de la redacción final con la Fundación Ideas Internacional, con sede en Suecia, pero una oficina aquí en Latinoamérica, que conduce el compatriota Daniel Sobato desde Chile, y también con la Fundación Democracia y Desarrollo del expresidente Ricardo Lagos, y con la Fundación Cardoso de Fernando Enrique Cardoso. Y lo invitamos, entre muchas otras personas, a conversar con nosotros al profesor, también español, pero de la otra punta de España, del País Vasco, a Daniel Inerarity, y él que está planteando la necesidad de una democracia compleja para entender que hoy los desafíos no son simples, son complejos y nuevos, y por lo tanto, si seguimos con un retrovisor en lugar de con un espejo de la realidad mirando hacia el futuro, cada día bastarme de debilidad, y la importancia de recuperar la confianza entre la confianza de las autoridades de las distintas áreas en los ciudadanos y la confianza de los ciudadanos en su autoridad y en su autoridad que hoy está en crisis. Termino con el tema de lo local. Yo recuerdo en mi época joven, de gobernador joven y de profesor joven y gracias a Dios todavía no me he olvidado, espero que me aguante un poco más para olvidarme de los errores y no olvidarme de esto. Que yo decía que necesitábamos para fortalecer la democracia, estoy hablando de los años 80, de 3D, que era la desestatización, no contra el Estado, el Estado es muy necesario, pero no es un invento del derecho natural ni lo es el mercado, son construcciones civilizatorias para no matarnos en la organización, en la distribución del poder, en la producción y en la distribución de los recursos. Pero necesitábamos desestatizar la vida y las burocracias. Lo segundo que era el proceso de descentralización que debe ir acompañado de la desestatización para que no sean desestatizaciones monopólicas y concentradores en otros sectores de la sociedad. Y por último el proceso de desburocratización porque uno si descentraliza sin los recursos y sin las capacidades de descentralizar y acercar a la gente los temas es muy difícil resolverlo. Pero le ponía una P mayúscula que era la P de las distintas formas de participación y de organización de la participación desde abajo hacia arriba porque si no esa descentralización más que darnos mejor gobernabilidad y mejor control nos puede dar mayor desorden. Y termino con dos ejemplos de los grandes desafíos de hoy que son los que tienen más que ver con lo global. Por un lado está el gran desafío del medio ambiente y el otro el de las nuevas pandemias y por supuesto también de la inequidad pero déjenme que tome estos dos. Ninguno de esos dos ya quedó claro ahora con la pandemia aunque hay demasiadas tensiones de aislamiento y algunas xenófobas y a veces hasta lo vimos dentro de nuestras propias provincias no se pueden resolver si no hay cierto acuerdo global y si no hay un regreso a un multilateralismo moderno rebonado más eficiente y más democrático pero finalmente los estados nacionales no desaparecen por lo tanto es fundamental el rol hacia los estados nacionales y por último las democracias actuales con federalismo con gobiernos unitarios claramente necesitan cada vez más acercar a la cotidianidad de la gente en sus gobiernos locales y en su comunidad y en sus organizaciones locales por lo tanto yo creo que aquí está el punto esencial de esto con lo cual yo termino el desarrollo local que no solamente compete a los gobiernos locales que no son todos iguales lo planteo muy bien en sus análisis estadísticos y comparativas que hizo Andrés no se trata solamente de descentralizar funciones burocráticas del estado sino de lograr una mejor interrelación y construcción de la confianza de la iniciativa de la imaginación y de la cotidianidad que conforme las grandes políticas públicas que no son solo responsabilidad de estado sino articulación entre el estado el sistema de gobierno de los políticos los gobiernos descentralizados el sector privado y la comunidad necesitan desde el principio de imaginar la globalización desde la comunidad local y saber que en la ejecución de muchas medidas los mejores acuerdos globales e incluso las mejores desaciones nacionales no se pueden cumplir si no las podemos ejecutar y sentir legítima desde las pequeñas comunidades en las cuales nosotros finalmente vivimos porque finalmente la que garantiza el cumplimiento de las normas del medio ambiente o de las normas sanitarias y el cumplimiento de los ciudadanos no la obligación en el cumplimiento de la autoridad que viene desde adentro de la convicción es en la comunidad local este es el gran desafío que nos plantearon estos tres títulos que hoy nos convocaron muy bien muchísimas gracias la verdad que las tres ponencias han sido extraordinarias muchísimas gracias Pilo muchísimas gracias Eulalia y muchísimas gracias Andrés bueno un lujo que nos hemos dado hoy en el ámbito de nuestro diplomado nuestro querido diplomado de Derecho y Gestión Municipal ahí tenemos también la presencia de varios profesores de este diplomado así que agradecerles a todos la participación lo veo que está Néstor bueno Vicky ha ido sumándose mucha gente así que agradecerles a todos la dinámica de las preguntas las vamos a hacer directamente haciendo uso de la palabra tenemos una primera que no sé si Gabriel está ahí disponible que él puso y hay una anterior que también está expresada en el chat que refiere a que le hizo Estela Estela no sé si Estela está por allí si no la hacemos nosotras ¿está Estela? ¿la tenemos? no no fue acuse fue porque tenía mala conexión preguntaba Estela y la primera pregunta era dirigida a Andrés también respecto de yo la complemento porque también me hizo pensar a mí lo mismo ¿cuál sería el rol que imaginás Andrés vos para las provincias argentinas para intentar romper el digamos las fuerzas concentradoras centrípetas del de la situación de Lamba ¿no? una opción parecía ser justamente la de la una alternativa de la pandemia pero claramente no resultó digamos todo lo contrario ¿no? lejos de salir a defender las posiciones provinciales se quedaron esperando sí no es fácil la cuestión busquemos experiencias comparativas hay solamente cuatro países en el mundo que comparten con nosotros esta doble característica de ser presidencialistas y federales ¿qué pasa en Brasil México y Estados Unidos que son los otros tres? lo fundamental es esto no tienen este perverso sistema de coparticipación federal tienen mecanismo de redistribución federal pero no este mecanismo por el cual el gobierno nacional doblega y torna rehenes fiscales a los gobernadores porque nuestro sistema tiene responsabilidad de recaudación en un lado y responsabilidad de gasto en otro y por lo tanto desresponsabiliza ustedes no van a encontrar presumo yo los desafío una fotografía en que un presidente norteamericano mexicano brasileño estén rodeados de los gobernadores para dar noticias nacionales no existe si no se gobierna de esta manera el presidente es el gobierno nacional y los gobernadores son los gobiernos provinciales las negociaciones interprovinciales se dan en el senado en el congreso en general no a nivel de los ejecutivos de diferentes niveles nuestro federalismo está mal diseñado a nivel fiscal y este es el problema ¿cómo se resuelve esto? en principio hay que modificar este sistema tóxico de coparticipación que está mandatada a la reforma por la constitución desde el 94 y nunca se hizo venía podrido de antes se obligó a la reforma y nunca se la hizo pero tantas cosas vienen mal desde antes inclusive le doy el último detalle y paso a la palabra nuestro sistema electoral yo les decía subrepresenta a las provincias más pobladas en particular a la provincia de Buenos Aires en parte por eso es destructiva la provincia de Buenos Aires tiene 38% de la población 27% de la Cámara de Diputados y 4% del Senado 4% como todas pero teniendo el 38% de la representación condena a las demás provincias a estafarla en parte esta estabilidad tóxica la tenemos porque el resto del país se beneficia quitándole coparticipación a la provincia de Buenos Aires que contribuye 30 y pico y se lleva 20 y poco en el fondo la provincia genera inestabilidad política pero redistribuye económicamente por eso hay un incentivo para seguirla manteniendo grande y tonta y finalmente nosotros votamos con una ley de la dictadura la ley de la dictadura sobre representan las provincias chicas porque los militares pensaban que tenían el pacto con esas provincias y querían evitar las grandes concentraciones populares y además se basa en el censo de 1980 tuvimos tres censos después de ese y vamos a tener uno supuestamente este año y votamos con el censo de entonces está todo mal hecho está todo hecho viejo y evidentemente hay gente que se beneficia con el status quo o piensa que cambiarlo genera riesgos que no está dispuesto a correr con la provincia de Buenos Aires pasa eso a lo mejor muchos obtendrían beneficio si se dividieran pero es un riesgo es abrir la caja de Pandora piensan algunos y más importante hay muchos que se benefician de esa porquería así como esta Muchísimas gracias Andrés Gabriel Fidel había hecho también una ha ido anotando ¿no? Sí Hola voy a entrar por chat ¿me puedo hacer una pregunta? Sí lo que pasa es que la anotamos para que después de lo que tenemos anotado ningún problema Yo la puse por escrito Facundo así que la pueden leer Sí si querés para decirla verbalmente da lo mismo bueno yo les hacía una doble pregunta la primera pregunta es ¿cómo ven en la pospandemia el impacto o cómo puede o qué puede ocurrir con el multilateralismo? o sea qué protagonismo o no le ven al multilateralismo y desde el otro lado les pregunté también cómo ven a los poderes locales en el mundo que viene digamos está ahí escrita así que si quieren leerla Si querés Facundo la puedo la puedo leer a la pregunta Dale Bueno Gabriel Yo creo que estuvo clara Sí, sí, sí Estuvo clara Estuvo clara Bueno Si si puedo intervenir yo yo con placer en relación sobre todo con el multilateralismo quizás ¿no? Yo creo que ahora mismo vivimos desde mi perspectiva una crisis de multilateralismo pero no está necesariamente asociada o exclusivamente a la pandemia A ver llevamos ya probablemente una casi una década y desde luego con el último gobierno presidencial estadounidense a punto de terminar esperemos definitivamente la crisis del multilateralismo se ha agudizado ¿no? por no sólo por la desconfianza del gobierno de Trump de las instituciones sino por el daño que ha hecho sembrando discordia allí donde podía amenazando o retirándose incluso tanto de tratados multilaterales como de instituciones ¿no? perpetuando su la falta de apoyo financiero a las instituciones internacionales que en general no sólo una cuestión de la presidencia de Trump Estados Unidos ha sido y es uno de los estados que normalmente suele estar siempre en mora en sus contribuciones a las instituciones y las instituciones no funcionan estábamos hablando de ello a nivel municipal pero las instituciones internacionales multilaterales tampoco funcionan sin financiación eso está claro ¿no? no funcionan sin financiación y no funcionan sin voluntad política y yo creo que esas dos cosas venían fallando la pandemia lo ha agravado porque la pandemia con la necesidad además de cierre de fronteras porque es que físicamente había que articular un cierre del estado sobre sí mismo del estado de la provincia de la ciudad ha contribuido a esas tendencias que yo ponía de manifiesto muy típicas en los contextos de posguerra de renacionalización renacionalización frente a la idea de internacionalismo de volver a pensar en el estado yo primero evidentemente esto que nos suena mucho a Trump es lo que venimos haciendo todos los estados en este último año por delante mis intereses para buscar equipos sanitarios para buscar medicinas para comprar vacunas que todavía no existen etcétera etcétera hay una carrera loca por si yo me las puedo quedar me da igual a quien se las esté quitando pero yo las compro al precio que las pueda pagar entonces hay una crisis del multilateralismo que sin duda la pandemia está agravando o poniendo de manifiesto aún más porque como yo decía la OMS tampoco ha sabido ni ha gestionado con fuerza porque venía ya con su propia crisis ¿no? o el G20 que no es una institución en sentido fuerte estructural lo que nosotros llamamos una organización internacional con toda su estructura es un grupo de estados 7, 8, 20 las distintas formaciones de los G que se reúnen temporalmente durante todo este año tampoco han tenido frente a sus reuniones por la crisis económica tampoco han tenido una voz cantante en el escenario ¿no? entonces yo soy de todas maneras existencialmente optimista siempre pienso que las crisis y los momentos que agudizan la sensación de crisis sistémica en este caso de lo institucional internacional de lo multilateral son el punto de inflexión para cambios de tendencia la historia es oscilante y hay que llegar a un punto crítico para poderse plantear compromisos renovados porque venimos viviendo y creo que además de los documentos que les comentaba antes del Consejo de Derechos Humanos les voy a enviar también voy a comprobar que sea de acceso libre las páginas estas a las que me hacía referencia que había estado leyendo estos días atrás que creo que recogen ciertamente esta idea de que sin duda el momento el momento en el que estamos vive o ha vivido de la herencia posterior a la Segunda Guerra Mundial en términos de instituciones y normas toda la estructura con pocas excepciones que conocemos de organizaciones internacionales y de normas especialmente en el ámbito de los derechos humanos de los conflictos vienen del periodo de posguerra y poco se ha avanzado después poco se ha avanzado en el principio del siglo XXI probablemente quizás el ámbito en el que sí ha habido una diferencia importante especialmente normativa pero con una normatividad dentro de todo difuso es el medioambiental es el ámbito medioambiental pero ni la lucha contra los grandes problemas de seguridad internacional como puede ser el terrorismo internacional ha comportado nuevos compromisos ni institucionales ni normativos un funcionamiento espectacular bueno o malo según quien lo juzgue del Consejo de Seguridad durante un periodo pero desde luego no ha llevado a cambiar por ejemplo las reglas de juego que se aplican en conflicto armado que están pensadas para estados están pensadas para guerras de no sé si conocen ustedes un juego de mesa que se llama el RISC es muy antiguo muy antiguo y en mi generación se jugaba mucho pero teatros de operaciones militares clásicos pero clásicos de principio del XIX de mitad del XIX y de principio del XX ni siquiera de finales del XX y esa adaptación no se ha producido pero yo quiero pensar que lo que estamos es llegando al final de una etapa que se agota en sí misma y que tiene que cambiar la tendencia pero evidentemente en el momento en el que vivimos no hay un compromiso multilateral en la mayor parte de los estados incluso en referencia a lo que antes se ponía de manifiesto también en la intervención de José Octavio cuando hacía referencia a los informes sobre estado de derecho en la Unión Europea la Unión Europea lleva también un tiempo viviendo sus propias crisis internas uno de los artículos clave de las claves de bóveda de la Unión es el artículo 2 del tratado de la Unión que establece cuáles son los valores de la Unión los valores compartidos por los estados miembros de la Unión estado de derecho instituciones democráticas derechos fundamentales y desde hace ya años tanto en concreto en Polonia y en Hungría viene habiendo específicamente reformas muy significativas del poder judicial que están poniendo en jaque a la independencia dicho no solamente por los demás estados sino dicho por la Comisión de Venecia que es una comisión del Consejo de Europa que hace exámenes de estado de derecho sobre la observancia de todos estos parámetros a los que hacía referencia José Octavio Libertad de Prensa también por ejemplo y el propio tratado tiene sus mecanismos pero el mecanismo que se creó en la década de los 90 cuando los primeros partidos de extrema derecha empezaron a acceder a coaliciones de gobierno esos mecanismos no están funcionando son mecanismos de control primero preventivo y luego de sanción en términos políticos pero que incluso en la Unión Europea requieren la unanimidad para avanzar con lo cual en el momento en el que no hay un estado disidente sino dos la unanimidad excluiría el estado que se quiere sancionar ¿vale? pero en el momento en el que quiere sancionar a dos y el examen es individualizado el otro que ve las barbas de su vecino mojar recortar pone las suyas a remojar es decir beta la decisión sobre el estado A para que cuando toque votar sobre el estado B el estado A también ve entonces ese sistema que se ha demostrado que le llaman el botón nuclear del tratado no se puede utilizar realmente es una crisis política de primer calado ha llevado a que se vayan desplegando distintas estrategias para enfrentarse a los propios problemas que en una sociedad integrada como es la Unión Europea existen de tendencias ahora mismo a partidos y coaliciones de gobierno extremistas con lo que eso implica para los derechos fundamentales ha habido desde recursos de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia y sentencia contra Colonia que la hay y ahora como parte del programa político de la Comisión Europea que tomó posesión después de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 parte de su programa político es buscar vías para asegurar el imperio del Estado de Derecho de ahí ese primer informe que tiene un capítulo por países muy interesante también el de España es decir tenemos que también poner nuestras vergüenzas sobre la mesa hay muchas cosas por mejorar también en nuestro país y en concreto también tienen que ver algunas con renovación de órganos judiciales recientemente se ha hablado de una reforma y sobre esa reforma también saltaban alarmas sobre concentración de los medios de comunicación por ejemplo que es una amenaza para la democracia la concentración excesiva de los medios de comunicación y esta vía de los informes que ponen las vergüenzas al aire es una manera de generar una presión lateral y política por un lado y por otro lado en paralelo que está al menos en la prensa española y en la prensa de los países europeos ahora sobre la mesa el fondo de recuperación post-COVID por toda la crisis económica que está generando la COVID está en jaque porque se había decidido que una de esas líneas de defensa del Estado de Derecho a nivel de la Unión era generar unos mecanismos para que los Estados que incumpliesen Estado de Derecho pluralidad política independencia del Poder Judicial viesen como los fondos europeos les eran vetados recortados perdían el acceso a financiación claro cuando se está discutiendo eso a la vez que el fondo de recuperación los Estados susceptibles de ser sancionados por eso habían dicho pues no apoyamos el fondo de recuperación y sin su apoyo no salen adelante entonces cada sociedad incluso la sociedad europea tiene sus propias luchas internas dinámicas la cuestión está en en la discusión y la negociación y en no cejar nunca eso a nivel macro político y luego está yo sigo insistiendo el nivel local y regional probablemente a mí me gustaría que hubiese algún estudio de jurisprudencia del sistema interamericano y del sistema europeo para ver en qué proporción las violaciones de derechos humanos imputables al Estado proceden de conductas locales porque yo creo que no son tantas aunque es el primer encuentro del ciudadano con la gestión del derecho depende también mucho de a quién esté adscrita la policía las fuerzas del orden en cada en cada sistema político pero yo entiendo al menos en mi país están adscritas en general al gobierno central no a los gobiernos locales porque hay muchas violaciones vulneraciones de derechos fundamentales que derivan de comportamientos policiales pero si quitamos los policiales y quitamos los judiciales ¿dónde están el resto de las violaciones? Realmente el poder local y regional sería un estudio empírico bien interesante ¿protege o vulnera en mayor medida que el ámbito central del Estado los derechos de los particulares y creo que he hablado demasiado y demasiado jurídico lo siento Al contrario un placer teníamos una una pregunta de Pedro me parece que seguía en la lista muchas gracias bueno agradezco a la Universidad de Mendoza a Gabriel a todo el equipo por esta magnífica oportunidad que tenemos de participar con tan destacado panel de expositores yo quiero partir de vincular algunos conceptos que se han expuesto acá la profesora Petit de Gabriel ha expuesto sobre la importancia de la gestión de los gobiernos locales y de la vigencia de los derechos humanos el profesor Bordó ha hecho referencia a la descentralización pero con dotación de recursos suficientes y el profesor Malamud ha hablado y ha demostrado la estabilidad de los gobiernos provinciales y municipales en la Argentina yo pertenezco a la provincia de La Rioja una de de estas de que han mantenido desde la época de la restauración de la democracia hasta acá gobiernos de un solo signo político es sabido que a nivel provincial y municipal desde entonces hasta acá han gobernado autoridades del partido justicialista y lo vinculo con mi preocupación con la preocupación de muchos que es la autonomía municipal la pregunta la preocupación sin formación ni elementos de juicios politológicos ni sociológicos que me permitan confirmarlo pero la impresión es que probablemente en el proceso de privación de atribuciones y poderes municipales en favor de este la el avance del poder provincial que se comprueba en nuestra provincia marcadamente en las normas en el sistema jurídico y fundamentalmente en los hechos pueda tener una influencia preponderante quizás el hecho de que ha podido siempre más en estas gestiones de gobiernos municipales someterse a la disciplina partidaria a la autoridad del jefe político que habitualmente es el gobernador que la defensa consecuente de la autonomía municipal de los recursos municipales de los instrumentos haciendo efectiva las garantías municipales tenemos un grave retroceso y una autonomía municipal que los hechos desmienten la norma jurídica esa es mi pregunta la relación entre la disciplina partidaria que pueda más que la gestión municipal en favor de una autonomía plena bueno no sé si quieren que lo tome muy brevemente porque yo creo que fui me di cuenta al terminar nomás que fui el que más habló al principio así que voy a tratar de ser muy corto junto con el tema de la descentralización con recursos sea de nación a provincia como de provincia a los gobiernos locales también hay un punto que es necesario para que no solamente sean derechos sino responsabilidades que es un grado de responsabilidad fiscal tiene que también estar mucho más ordenado estamos con un gran debate sobre el sistema impositivo en la Argentina que yo creo que está mal encarado por todas las partes porque en cualquier democracia del mundo los que más tienen son los que más ponen y ponen en más proporción lo que pasa es que el poner más tiene que tener un sistema de racionalidad que permita la gobernabilidad tanto de los servicios como del incentivo a la producción y a la competitividad económica difícil de organizar y en esto es igual o sea un punto importante es que tiene que haber normas de carácter global pero obviamente finalmente esto depende así como la relación con las provincias depende de un diálogo de las decisiones nacionales con las provinciales de alguna manera en las provincias de las decisiones provinciales o en el estado federal con sus municipios en ese sentido me parece que hay que armonizar dos cosas uno algunas funciones que venía desarrollando otro nivel descentralizarla con recursos pero tratando de hacerlos más efectivos y al mismo tiempo que asuman en algunos aspectos cierta responsabilidad los niveles de los estados provinciales los niveles de los gobiernos locales también sobre la recaudación y sobre el uso del recurso porque si no se puede dar este hecho que genera tremendas concentraciones y finalmente feudalismos políticos y democracias muy restringidas donde algunos lugares es que por tema de la inequidad reciben más recursos en lugar de ir evolucionando y mejorando el uso del gasto lo que hacen es simplemente fortalecer las burocracias locales o las burocracias nacionales o las burocracias estuadoras y lo otro es el arte de la política y la participación esto también depende de la movilización de la gente es uno de los temas más difíciles quizás nos pueda dar una mano Andrés en este tema aunque yo como político debería ser el primero pero no quiero poner ejemplos propios pero voy a poner uno solo nosotros en nuestra etapa así como peleamos por mejor niveles de coparticipación que lo pudimos negociando con el presidente Alfonsín que fuera automática y que hubiera una mayor redistribución que luego retrocedió en todos los otros gobiernos en mismo tiempo en la provincia hicimos una descentralización de recursos pero con ciertos indicadores funcionales para que también cada uno de las comunidades locales tuviera que hacer un esfuerzo para mantener sus niveles o para acrecentarles de acuerdo a su eficiencia lo que hicimos aunque el partido de gobierno del gobierno provincial en ese momento había cambiado en el 87 y teníamos creo que 15 municipios o 14 en manos del oficialismo y 3 o 4 en manos de la oposición el control del gasto y la ejecución correcta de la redistribución de los recursos y del funcionamiento del mecanismo la hacía en ese caso el intendente de la ciudad de capital recuerdo que era el Viti Fayat yo era el gobernador y éramos de dos partidos distintos él era el que hacía el control de gestión con su equipo o sea justamente al que es minoría en la construcción del gobierno provincial tenía la tarea de control y administración del sistema y conseguimos el voto de 17 de los 18 municipios a favor y por supuesto la legislatura lamentablemente y esto para no solamente contar lo bueno sino también las dificultades comenzó a haber por distintos movimientos ciertas inequidades que se empezaron a generar en el funcionamiento de este sistema de competencia y que después no se pudieron corregir y yo creo que no se corrigieron bien así que también esto necesita la participación un proceso permanente de control y participación en eso también yo creo que la facultad y por supuesto nuestra profesora de Sevilla nos puede ayudar también en los mecanismos jurídicos y ciudadanos de control de este tipo de decisiones pero también tiene que ver con la cultura política Muy bien muchas gracias Pilo Néstor seguía en el pedido de uso de la palabra Bueno muchas gracias Muy buenas las exposiciones y como se va la hora quería reflexionar con Andrés Malamud hace poco en una charla que di en el Colegio de Abogados de San Isidro mencioné un debate que leí entre Agustín Sesio y Alejandra y Andrés Malamud sobre la división o no de la provincia de Buenos Aires hoy fuiste muy claro en mostrar el escenario argentino poblacional y bueno uno piensa también que yo lo encaré también por el lado del municipio de La Matanza en la provincia de Buenos Aires donde desequilibra la elección local por un lado pero también influye en la nacional de alguna manera y bueno utilicé un poco el debate en mi exposición Sesio es quien considera que no hay que dividir la provincia de Buenos Aires y vos consideras Andrés que habría que dividirla al menos en dos me tomé el atrevimiento de ese rato que vengo con este tema en las clases de considerar que la provincia de Buenos Aires da para cuatro al menos porque la representatividad llevada a la tradición a la personalidad o a la sociología implica que tenemos un gran Buenos Aires que es muy grande como para que sea uno solo y hay un interior de la provincia de Buenos Aires muy amplio y muy rico pero también hay una zona costera inmensa que tienen vivencias o expectativas comunes lo que pienso es no sé si vos tenés la salida a mí se me ocurre por otro lado también soy de la idea de que la ciudad autónoma de Buenos Aires debería ser provincia pero con todas las letras para que por el artículo 5 de la constitución pueda dividir o asegurar municipios y no simples comunas que sirven para desconcentrar poco pero para descentralizar nada y hasta ahora no han dado resultado vos considerás que el presente político o el inmediato a posteriori de las próximas elecciones abriría algún panorama en ese sentido porque a mí se me ocurre que ese balance que hiciste vos es terminal para el sistema estructural argentino esa desproporción poblacional ligada a la geográfica y a la riqueza crea un país con varias miradas absolutamente opuestas ¿considerás que podría ser viable algo de esto? esa es la pregunta muchas gracias Néstor no soy relativamente pesimista y soy relativamente pesimista porque la mayor parte de la gente del AMBA no comparte el diagnóstico y no comparte el diagnóstico porque no lo ve porque el presidente Alberto Fernández dijo que él se considera el presidente más federal de la historia y la prehistoria y cuando habló de Vicentín dijo Vincentín porque no tiene la menor idea de qué se trata esta empresa que es una de las principales exportadoras de grano de la región pampeana y propuso la expropiación porque se lo sugirió disculpen una senadora mendocina que puede saber mucho y debe saber mucho de vino pero evidentemente no de exportaciones de cereales así que están pensando el país desde su micromundo lo mismo le pasa a todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires que son todos porteños puestos por el presidente lo refresco muy brevemente Axel Kicillof el 10 de diciembre del año pasado era diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires ese mismo día pasa gobernador cuatro años antes María Eugenia Vidal era vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires pasa gobernadora antes de eso habían sido Fioli y Rucauf ambos de ellos vicepresidentes del presidente que los designa y antes de ser vicepresidentes habían sido diputados nacionales de la ciudad de Buenos Aires siempre la misma historia Solá que llega a la presidencia perdón a la gobernación como vicegobernador es alguien que había sido previamente ministro de la provincia pero es alguien nacido en la recoleta que estudió en el colegio nacional de Buenos Aires más porteño no se puede ser los últimos cinco gobernadores de la provincia de Buenos Aires son porteños digitados por el presidente el que estaba en el momento el que vino después el anterior imagínense ustedes que en Mendoza les van a poner todas las elecciones a un candidato porteño a partir de la presidencia ¿qué provincia es esta? ¿qué viabilidad tiene? ellos no tienen noción de esto o si la tienen les gusta se beneficia y cierro con lo siguiente Agustín Sesio tiene un diagnóstico de que el problema es urbanístico mi diagnóstico es que el problema es político no se arregla con coordinación metropolitana se arregla con redistribución del poder y si en la provincia si en la Argentina las provincias no se revelan cuando tienen dos ministros en un gabinete 21 no se puede esperar que los porteños se den cuenta solos gracias Facundo antes que sigas con las preguntas la profesora Eulalia Petit me acaba de avisar que cierran su universidad por la hora entonces Eulalia te agradecemos muchísimo si querés despedirte ha sido un placer tenerte con nosotros Eulalia muchísimas gracias me resulta muy incómodo tener que pedir la palabra y despedirme en medio del debate porque aquí son las nueve de la noche y cierran y cuando se vayan los de seguridad pues no tengo manera de salir y no pude hacerlo desde casa porque yo he tenido clase hasta justo la hora que empezaba la mesa redonda con lo cual estaba todo como muy ajustadito me van a disculpar ha sido un placer no lo hice al comenzar mi exposición pero lo primero o lo último y será siempre lo primero es darte las gracias Gabriela fue un placer haber conocido contigo hace un año porque fue hace nada un año y dos semanas que nos conocimos espero que esto sea nada el inicio de una gran colaboración y de un gran trabajo y verdaderamente tengo aquí como cuatro o cinco hojas llenas de notas porque me ha resultado extraordinariamente enriquecedor me ha suscitado material para seguir pensando y trabajando y sobre todo para conocer la realidad argentina que para mí siempre bueno pues es algo especialmente en la parte política y la exposición especialmente detallada de Andrés bueno pues es algo que por lo que no estaba tan familiarizada así que muchísimas muchísimas gracias a todos por su paciencia y con esto me despido yo gracias muchas gracias Eulalia te veremos muy pronto muchas gracias Facundo seguimos con el debate correcto viene Diego Tonelli sí perdón no podía abrir el micrófono antes que nada buenas tardes agradecerles a los expositores sus brillantes lecciones nos han dado en sus conferencias bueno en mi caso soy profesor de Derecho Municipal de la Universidad Nacional de La Plata y veía en la exposición de Andrés Malamur algo que de alguna manera coincido en el diagnóstico general pero me da la impresión de que dividir la provincia de Buenos Aires constituye un avance más hacia algo que no se tiene demasiado en cuenta por las mismas razones del diagnóstico que son la identidad del bonaerense en mi caso hablo como bonaerense y como bien dijo Andrés somos una provincia y además trabajo en la junta electoral la que ha militado que una serie de porteños gobierne la provincia de Buenos Aires en Fachos Mundo de Narvá que suelen ser elogiados por los constitucionalistas de la inconstitucionalidad de una cláusula constitucional que yo en absoluto no comparto y que creo que el límite a la nación y que eso después fue la puerta al caso Scioli y que bueno que como bien decía Andrés terminó en que la vice en que la vice gobernadora de la ciudad de Buenos Aires sea gobernadora de la ciudad de Buenos Aires con independencia de María Eugenia Vidal sino con algo que no resiste desde el punto identitario el menor análisis en la provincia de Buenos Aires aunque no parezca hay identidad habemos bonaerenses y creo al calor de un dato que también de algo de un comentario que dijo Bordón respecto del diagnóstico de Marx que coincido no en algo es decir Marx no tuvo en cuenta que se iba a terminar el proletariado pero en lo que sí acertó en la concentración el 95% de la riqueza reside en el 5% de la población mundial más acierto que eso no podía existir ¿a qué apunto con esto? a que sin duda eso también que también voy a citar a la doctora Petit de Abel que es la crisis del multilateralismo sobre todo en los organismos concentrados de poder público es decir las entidades regionales como el Mercosur que están en una franca crisis digamos las Naciones Unidas o ni hablar la Unión Europea con el Brexit el retroceso que significa el Brexit al poder público internacional único capaz de controlar los efectos negativos de esta genial grandiosa globalización pero que finalmente sin poder público es un caos porque lo único que pone límites a la imaginación para el bien y para el mal del ser humano es la comunidad y eso se traduce en poder público con lo cual creo que también hay que pensar que más que más que la partición de la provincia de Buenos Aires que no deja de ser una alternativa pero que en definitiva es una cuestión de los bonaerenses por constitución por artículo 13 de la constitución y por sustancia política sino en romper esto que es la asimetría argentina a partir de lo que está de alguna manera diagnosticado en lo que digo y en lo que dijo Andrés Malamud que es las asimetrías vistas a la integración es mucho más razonable que Mendoza San Luis San Juan y La Rioja se vayan con el tiempo confundiendo en Cuyo que además es la raíz común en un estado que la pertenencia de las provincias vayan perdiendo poder estatal hacia los municipios y hacia esa región estatal y conserven su pertenencia histórica que se diría porque de alguna manera Paraguay es como la provincia más chica de la provincia de Buenos Aires es decir como Paraguay va a hacer integrar una entidad gubernamental regional a la par que Buenos Aires o Santa Catalina o ni hablar San Pablo o como Uruguay va a estar es decir lo razonable sería atender a que las confederaciones regionales estos regionalismos que son es decir literalmente confederaciones se vayan federalizando para hacer efectivo el poder público porque hoy el poder público pierde frente al poder privado frente a la concentración del poder privado con lo cual creo que lejos de fragmentar tenemos que decir en esto que es lo local es digamos trasladar el mayor poder hacia lo más próximo al individuo pero a su vez ir fortaleciendo organismos transnacionales y para eso me parece mucho más atinado no la fragmentación de una provincia grande sino las regiones la consolidación de las uniones regionales para qué para que sea Cuyo Buenos Aires Córdoba y Santa Fe NOA con Santa Catalina San Pablo Uruguay Paraguay en un pie es decir que la integración y luego quizás sí en base a las necesidades políticas que las provincias se vayan regionalizando y que se se ve cuáles son las necesidades estaduales pero me da la impresión de que las asimetrías que tantos problemas traen se corrigen al revés y que por otra parte y también lo dijo en algún sentido Andrés nada más que yo quiero hacer un dato nombró la lista de los ministros si quieren les hago la cuenta acá tenemos un candidato presidencial de una provincia grande o importante pero si miramos los presidentes de la democracia hasta acá el único presidente electo por la provincia de Buenos Aires es Raúl Alconcín Dualde que es bonaerense es elegido por la asamblea por la asamblea del Congreso de la Nación luego todos son de La Rioja para el amigo riojano que tiene autonomía en la constitución y lo escuchaba hablar y siempre me llamó la atención no hay una sola carta orgánica municipal en La Rioja y no sé desde cuándo tiene autonomía si miramos los presidentes de la nación para que vean cómo eso redunda al revés como el escenario provincial Kinner 250.000 habitantes Cristina Kinner 250.000 habitantes Menem ¿cuánto tiene el rejo? 400.000 habitantes 500.000 habitantes es decir un gobernador bueno ahora el fenómeno de la ciudad de Buenos Aires Néstor que está ahí y los saludo la ciudad de Buenos Aires ya se ha transformado en el trampolín presidencial de la nación en solo 20 años ha dado dos presidentes de la nación tres mandatos presidenciales es decir eso es relativo es decir más allá de la participación política también el escenario provincial es decir de las provincias más pequeñas en estos 40 años democracia vamos a redondear ha dado tres presidentes ¿cuántos mandatos? tres de Menem si lo nombramos si lo marcamos en presidencia es más porque Menem Diego perdón Diego perdón que interrumpa podrías ir cerrando porque se nos acaba el horario de la jornada la pregunta sería ¿qué opina respecto de la corrección al revés de las asimetrías? la asimetría es clara ahora no es más no resulta más conveniente resolver las asimetrías a partir de la integración y no a partir de la ruptura de provincias que pueden ser estados al igual que en Buenos Aires podrían ingresar en un estado de una federación regional en paridad con Uruguay con Paraguay con Bolivia pero Santa Fe no Tucumán no me refiero Tucumán no San Juan no es decir si en realidad la creación de estados regionales provinciales la integración no es una función mejor el gobierno nacional no puede tomar esa decisión tanto la decisión de ceder tierras para que el congreso provincialice como la decisión de fusionarse depende de las provincias por lo tanto si ustedes están de acuerdo fusionense un comentario no quiero ser autorreferencial pero estoy obligado nosotros pusimos en marcha en ocasión de nuestro gobierno y no éramos todo el mismo partido lo que llamamos el nuevo Cuyo que incorporaba la Rioja y por supuesto las tres provincias para coordinar una serie de aspectos pero también trabajamos y pensamos en coordinar cuando no no imaginamos una centralización total del tema energético en la posibilidad de tener un espacio común entre la provincia de Neusquén y la provincia de Mendoza en términos de la comunidad de intereses que teníamos en energía sobre todo en aquel momento en los temas de hidrocarburos que quiero decir en términos de las provincias preexistentes lo que tenemos que hacer y que no siempre funcione y este es uno de los problemas que genera el centralismo es nuestra capacidad de encontrar políticas en conjunto esto es no un federalismo feudalizante sino de encuentro y de concertación y capaz de concertar políticas nacionales creo que este es el desafío el tema de la provincia de Buenos Aires yo comparto la preocupación de Malamute y tus reflexiones también que creo que alguna vez en otro encuentro la conversamos con vos hace años y no me falla la memoria yo creo que esto lo que lo que está planteando es que hay una concentración tremenda en una zona donde la gente no tiene suficientes espacios de producción como para poder ganarse la vida y en esa zona este fue mi debate presidencial con Eduardo Dualde que teníamos muy buena relación anterior sobre el tema del fondo del conurbano que yo sé la diferencia entre lo que aportan impuestos y lo que recibe la provincia también sé la cercanía de los puertos la infraestructura que tienen igual que la capital entonces yo creo que lo que no hay es un diseño de un país un país no 24 25 países federal y como nosotros articulamos las políticas sociales con políticas productivas y de empleos de calidad y no con políticas solo de subsidio y esto no es un problema de si la gente le dan la plata por un partido no se la dan que es un problema sino que esto no puede seguir cada día tenemos más gente en esta macro ciudad que yo creo que lo más importante que incluye también a la capital en esta macro ciudad que es el AMBA cada vez más gente en esa macro ciudad con cada vez menos posibilidades de tener las tareas productivas de cara al presente y al futuro que le den un desarrollo a la Argentina y entonces la cantidad de recursos que gastamos y la cantidad de recursos que no ponemos para que haya ferrocarriles de calidad transporte más barato mejor adecuación para integrarnos con los vecinos y desarrollar las economías locales lo absorbe esa macro metrópolis que la gobierna muchas veces gente nacida en las provincias y lo otro que lo dejo para otra discusión después porque yo debo ser de los primeros gobernadores de Mendoza que no nací en Mendoza pero obviamente toda mi vida adulta la hice en Mendoza mi familia mi trabajo mi universidad y mis cargos políticos salvo lo de Buenos Aires pero en realidad no crecí en Rosario crecí en la provincia de Buenos Aires en la zona norte y eso de la identidad bonaerense es muy relativa yo creo que Eduardo Dualdi hizo un gran esfuerzo desde la bandera otras cosas para crear una identidad pero yo que como ministro de educación y antes tuve la suerte de recorrerme toda la provincia de Buenos Aires hay muchas identidades e incluso La Plata es una extraña para muchas de esas identidades aunque una ciudad muy bien diseñada y muy simpática y con grandes universidades ¿no? Muy bien le vamos a pedir nos queda lamentablemente ya nada de tiempo entonces le vamos a pedir a Lidia si puede ser muy breve en su intervención porque ya no hemos excedido el tiempo no sé si todavía está allí presente le voy a pedir la palabra de lo contrario le damos ya intervención al doctor Nicolás Ehwe para que vayamos haciendo las conclusiones Sí, hola, hola ¿me escuchan? Sí, te escuchamos ¿me escuchan? Bueno, primero agradezco a la facultad y un saludo a mi ex profesor de Sociología Pilo Bordón soy de la camada de las chicas Nofal Beatriz de Ricardo Tudela y de Lucio Duarte usted recién empezaba a dar Sociología la pregunta que hago es la siguiente no sería una concausa de esa concentración o hipotrofia federal que se produce por la concentración de población en Buenos Aires la concentración económica financiera y la carencia de conectividad porque todos van hacia el puerto y al haber sacado el ferrocarril una de las concausas de la estanta no sería la falta de una política de ordenamiento territorial y uso del suelo y la distribución demográfica de la población porque considero que la concentración en Buenos Aires hay mucha gente en el interior que se va de su provincia porque no tiene trabajo entonces durante décadas si se hubiera hecho un buen ordenamiento territorial y distribución de la población creo que hubiese no existiría esa concentración poblacional que favorece a ciertos candidatos o partidos y movimientos habría una descentralización un mejor aprovechamiento de los recursos en todo el país y una defensa del medio ambiente esa es la pregunta si una de esas causas esa falta de política de ordenamiento territorial coordinada entre la nación el gobierno los gobiernos provinciales y los municipales y la otra que quería decir con la reforma de la constitución de 1994 se le dio autonomía a los municipios ya no se discuten si eran autónomos o o no y creo que la no adecuación de las constituciones depende de cada gobernador feudal yo Facundo no quiero reemplazarte en tu rol pero me parece que si pudiera contestar primero Andrés Malamud y si queda tiempo hablo yo porque a él no siempre vamos a tener la suerte de tenerlo y ustedes a mí me pueden tener desgraciadamente lo más seguido que quieran además como sos mi sobrino no te podés revelar gracias por la pregunta Alita las políticas de redistribución territorial centralizadas del Estado Federal no existen en México Brasil y en Estados Unidos el gobierno federal que como dicen como llama el gobierno nacional en Estados Unidos no le dice a la gente si tiene que vivir en California Nueva York o Texas porque los estados tienen autonomía para desarrollar sus propias políticas y para competir por la población más calificada el problema de la Argentina es que no hay ninguna de las dos cosas no hay planificación centralizada y no hay autonomía para que las provincias decidan de qué manera se tornan más seductoras para fijar a su población y para permitirles que tengan empleo y educación a los jóvenes porque se van por dos razones las personas de las provincias porque no tienen trabajo y porque no tienen dónde seguir sus estudios la fuga de cerebros se va hacia los lugares donde hay universidades eso más o menos se fue compensando con la creación de nuevas universidades aunque no parece ser suficiente pero entonces o hay planificación centralizada que yo no conozco en ninguno de los tres otros países presidencialistas federales o hay autonomía para las provincias para que consigan seducir con su autarquía con su autonomía y con sus recursos y eso es lo que falta autonomía gracias muchísimas gracias Andrés no sé Pilo si querés decir unas palabritas más si no ya le pasamos a Nicolás no me parece que Andrés ha puesto un buen punto de alguna manera con otras palabras yo mencionaba el tema de la concertación pero una concertación muy amplia y muy 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 profunda yo creo que el país si no resuelve este tema es muy difícil que resuelva otro esto tiene que ver con el Estado de Derecho lo que decía una democracia que realmente mejore el sistema de selección que empecemos todos algunos lo hacen menos otros un poco más pero nadie lo hace perfectamente en Argentina respetar las reglas después de la democracia y a cambiarlas con amplias mayorías y consenso que es lo que permite juego a largo plazo y en tercer lugar entender que sin esas dos cosas no hay democracia pero que la democracia no se agota con eso si no mejoran los derechos civiles y los derechos humanos de la población y esto necesita en un país federal como nuestro definir qué país porque esto de este pseudo federalismo no nos va ni para atrás ni para adelante muy bien Nico o Diego no sé si Diego quería decir algo o preguntar algo no dale dale vos Nicolás después hablo al final esto simplemente a modo de cierre y por el horario también para respetar el horario que nos habíamos fijado como límite agradecer a todos los presentes a los disertantes felicitándolos claramente por tres exposiciones brillantes que nos permiten en esta diplomatura sobre derecho y gestión municipal dimensionar el complejo contexto en el que se inserta esta gestión municipal hemos hablado o hemos recorrido las problemáticas de fenómenos como la globalización de dificultades estructurales que tienen que ver con lo institucional lo han escrito muy bien el licenciado Bordón y Andrés Malamud y también en los aspectos económicos que tienen que ver con nuestra estructura federal creo que es deber de la diplomatura también de la universidad como bien mencionaba la profesora Petit generar estos ámbitos de debate generar masa crítica no buscar en dos horas en una tarde y en un zoom respuestas pero sin interrogantes y sobre todo lo que decía al principio dimensionar las dificultades en las que se enfrenta nuestro complejo entramado institucional y creo que esta reunión en este sentido ha sido un gran avance en esos aspectos agradecer de nuevo la presencia de todos y te dejo la palabra al doctor Carbonell para el cierre definitivo de la jornada no reiterar lo de Nicolás hago mío en sus palabras porque ha sido claro y contundente y voy a abusar de los expositores y yo no sé me he quedado muy entusiasmado y con muchísimas ganas de hacer preguntas y creo que todos nos hemos quedado igual así que comprometerlos Gabriela en organizar y hagamos una segunda parte para hablar un montón de temas nos han quedado yo les preguntaría sobre algo que esboza Andrés en su libro y que seguramente el PILO ha discutido que es el traslado de la capital no sé se me ocurren un montón de temas que podemos seguir conversando realmente apasionante así que los planteos han sido muy interesantes sobre todo para los los provincianos que algunas cosas que nos ha hecho ver Andrés con sus gráficos son preocupantes así que agradecerles profundamente y sinceramente y convocarlos para una próxima Gabriela que es muy convincente en sus invitaciones los va a convencer y vamos a tener una segunda parte hasta la próxima muchas gracias Gabriela gracias muchas gracias a todos un placer gracias Andrés gracias por el tiempo muchas gracias a todos muchísimas gracias gracias muchas gracias 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 por ver el video.